Música Empecé con mi papá, que él tenía unas piezas de ajedrez y él diseñó. Luego tuve un profesor llamado Pérez Perloni. Él es mi profesor desde ahora. Y ahora sigo en la cooperativa practicando y aquí vengo porque voy a representar a mi colegio. Ganar el mundial y quiero irse en Perú a jugar el fanamericano. Para llegar en el primer lugar. Yo lo único que quiero agradecerle es apoyar a mis padres. Ellos me apoyan mucho siempre y eso es lo que quiero agradecer. Soy del Colegio Instituto Britán Interactivo de Ciudad del Este, Paraguay. Me gustan mucho el ajedrez. Es un deporte muy divertido y muy lindo. Es porque mi papá me... Primero mi hermano empezó jugando. O sea, mi papá le enseñó a mi hermano. Después a mí me gustó. Entonces yo empecé a jugar. Y a través de mi hermana y de mi papá yo empecé a jugar. Mi papá tuvo un profesor en particular. Y a partir de ahí yo empecé a practicar y solo salió. Gracias. Gracias. Gracias.